Sí, señor Rigolón, terapia ocupacional, eh, todo esto que estáis viendo, eh, ha surgido durante ese tiempo obligatorio libre, eh, sí, yo todavía, con 58 tacos que tengo ya, eh, mis mejores trabajos, incluso los más placenteros, me los sigo haciendo a mano. Lo recomiendo. Sí, y ahora permitidme que os hable del mundo, ante tanta tecnología maravillosa, hay que defender las fuentes de procedencia, en el mundo del colás, solo se necesita un buen pegamento, eh, unas buenas tijeras que recorten ideas, no presupuestos, por favor, y ante todo darle rienda sobre la imaginación. Un ejemplo. En una ocasión, en un viaje que iba yo, lo que hacemos en el ASE, y ha, ¡pum!, cayó en mis manos una revista cualquiera de arte. Me dije, ¡oh, una revista de arte! Y me dice la azafata, pues claro, ¿eh, pollo? Y me entretuve viendo un reportaje sobre la magnífica ciudad de Córdoba. ¡Córdoba! ¡Qué bella eres, fíjate! Eres unpora, eres completamente unpora. Y entretuve, y viendo las figuras, me te recaden, ¡uy! Los cuadros maravillosos de ese cordobés por excelencia, Julio Romero de Torres, que pintó a la mujer morena. ¡Hala! Cuando llegué a mi propio domicilio, que para eso es mía, eh, fui recortando una unaga de figurita preciosa, y las fui introdu... Las introduje, fíjate, dentro de la mezquita. Así hice un balneario en la mezquita. ¡Ay, ay, 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 oí!